Hola a todos, les tengo una sorpresa espectacular. Vamos a conversar con un reconocido diseñador. El diseñador de las figuras más importantes de nuestro país y del mundo. Les cuento que Pais Hilton cayó rendida a sus pies. Vamos a conocer el taller de Claudia Mancilla. Hola Clau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Bienvenida. Gracias. Queremos conocer toda la magia de este taller donde se realiza... ¿El secreto? No, no. Las más importantes creaciones. El secreto también lo queremos conocer. Claudio, tu taller está lleno de detalles. Vemos que hasta los sujetadores de las cortinas tienen algo especial. Y además el calor de hogar y un espejo maravilloso que me imagino que muchas figuras públicas se han mirado aquí. Bastante gente. Bastantes mujeres importantes. ¿Como quiénes? Cuéntanos. Un personaje de la política, reinas de belleza, conductora de televisión. Claro. Hemos visto, por ejemplo, que usa muchísimo tus vestidos Carola de Moras. Sí. También hemos visto, por ejemplo, a Carolina Mestrovich de la televisión. Bueno, pero me imagino que también para ti es un honor que todas las figuras públicas, incluso Paris Hilton, prefiera tus diseños y se enamore de tus diseños. Bueno, ¿y cómo conoces a Paris Hilton? De una manera súper fortuita. Ella llega, me convidieron a su gala y ella se enamoró de uno de mis vestidos y preguntó de quién era el vestido. Y me buscaron para presentármela. Y ella pidió al día siguiente si podía conocer mi showroom. Así que al día siguiente ya está todo montado para que ella conociera todo mi trabajo. Cuéntanos un poco, ¿qué vemos aquí? Eso es lo que se hace. Se junta mucho material, material suelto que de repente no sirve, se va guardando y material rescatable. Pero la idea es tener, 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 juntar hasta ya definir qué es lo que vamos a hacer. Aquí se sientan tus clientas y empiezan a hacer los dibujos y ellas te sugieren cosas, tú les sugieres otras. ¿Podemos mostrar un dibujo? Es súper importante que lo primero tú me cuentes todo de para qué quieres ver el vestido. ¿Cuántos invitados hay? ¿A dónde vas? ¿Quiénes son? Si te quieres sobrevestir o si quieres realmente deslumbrar. Hasta esos detalles te gusta saber. Ah, eres como nosotros tú. Sí. Imaginémonos, por ejemplo, que estamos creando un vestido para la gala más importante que tenemos en Chile, que es la gala del Festival de Viña. ¿Te parece si hacemos ese juego? Por ejemplo, un vestido, no sé. Siempre ese tipo de cosas son tan importantes que le damos varias vueltas. Un vestido nunca termina como comenzamos. No es que hacemos un boceto y terminamos con eso. Siempre dentro de las pruebas podemos ir haciendo cambios. Ese es el encanto también de hacer un vestido a medida. Por ejemplo, este es para Natalie. En tu caso, yo usaría un color importante, pero un vestido muy sencillo y un buen escote. Esto es muy lindo. Mostra el clavícula. Y una buena textura. Aquí algunos diseños de Claudia Mancilla. Y miren, este es el que usó Pavis Hilton y también Carola de Moras, ¿no? Sí. Gala de Viña del año pasado, antepasado. Uy, qué pesado es. Sí. ¿Cuánto pesa? 9 kilos. ¿9 kilos? Y este también lo usó Carola de Moras, ¿cierto? Sí. ¿Esto fue para acá? Gala 2014. 2014. Mira, qué lindo lo usó. Este es de cristales. De cristales, mira. Esto es una joya. Sí. Es maravilloso. Además, este escote... Lo sacamos para ustedes, ¿ah? Estaban escotados, guardaditos. Mira qué lindo. Este es uno de los que se enamoró Paris Hilton. Ay, qué lindo. Señó en la cintura. Ancha en la parte de abajo, con transparencia. Que además, este también está muy de moda. Sí. Muy, muy de moda. Y este, por ejemplo, este también estuvo en el escenario de la Quinta Vergara. Sí, esto estuvo en el escenario de la primera, una de las primeras noches de festival. Esto es todo un trabajo hecho a mano. Si tú abres cada lámina, está cosida a mano. ¿Cuánto te demoras en hacer un vestido así? No, esto fue un par de meses. ¿Un par de meses? Sí. Además, en este tipo de trabajo no pueden trabajar muchas personas. Tienen que trabajar máximo dos, porque se tiene que notar una línea, un orden. Cuando hay muchas manos metidas... Se nota. Se nota. Con esto cerramos la nota. Le agradecemos a Claudio Mancilla, que nos dejó entrar a su lugar más privado. Gracias, Claudio. Me encanta. Por recibirnos. Nos vemos en el estudio. ¡Bravo! Me encanta ver a la Nancy haciendo estas entrevistas humanas, tetra-tetra, con grandes figuras. ¿Podríamos decir que es uno de los tres diseñadores más importantes de la alta costura nacional hoy? Yo creo que es el más importante hoy día. Yo creo que la década de los 90 fue Roden Rampo, claramente. Y hoy día, Claudio Mancilla es el que triunfa con las grandes estrellas chilenas internacionales. O sea, Paris Hilton se llevó varios de sus vestidos. Varios artistas, Isabel Gullard, que le habíamos en algunas imágenes también, es una modelo de Brasil espectacular que desfila en Victoria's Weekend, por ejemplo. También le pidió algunos de sus diseños. O sea, él es el más llamativo y va a estar también en un evento en agosto, mostrando toda su colección nueva. Así que todos los detalles los vamos a tener también en esa oportunidad. Y Claudio nos recibió y nos mostró sus diseños más destacados.